Soy mamá de Fabiola Llanet Valenzuela Lavanda, desaparecida el 23 de agosto del 2010, con 6 años de desaparecida. Mamá de Luzangeli Fiamena, desaparecida el 4 de agosto del 2008, a 8 años de su desaparición. Mamá de Mónica Liliana Delgado Castillo, desaparecida el 18 de octubre del 2010, a 6 años de su desaparición. Mamá de Nancy Bet Navarro Muñoz, desaparecida el 13 de julio del 2011, a 5 años de desaparecida. Mamá de Grisel Paola Ventura Rosas, desapareció el 22 de junio del 2011. Soy mamá de Yanira Gutiérrez Ramírez, desapareció el 14 de agosto del 2015. Mamá de Dalí Juache Laguna, desaparecida el 23 de febrero del 2010. Mamá de Yanira Paola Soto Betancur, desaparecida el 23 de mayo del 2011, a 5 años de su desaparición. Mamá de Luzangeli Fiamena, desaparecida el 23 de agosto del 2014. Las dos años ya desde la desaparición de la joven linda en Ciudad Cuárez. Cinco de la tarde, linda no regresa de la calle. Mamá de Luzangeli Fiamena, regresa. Tengo una sesión de modelaje Por fin llamo Ese señor te va a dar la oportunidad Ojalá gusten tus fotos y verás Pronto vamos a salir de esta pensión Empapó sus cosas en un maletín de bob esponja Diecisiete años pero su inocencia aún sigue rosa Necesidad, claridad, superación o vanidad Convencida de que iba a regresar Que vivía en Ciudad Juárez Olvido Dicen que ese día fue el directo al cielo Que la llevaron en un jetar rojo Llevó vestido blanco, azul y negro Que no había sol ni para media foto Que el último que la escuchó un sordo Que el último que la miró un ciego Y aunque para su madre aún sigue viva Lleva dos años desaparecida Para los fiscales Es el día 730 Ellos ni se acuerdan Pero la mamá lleva la cuenta Conformidad Perdón, olvido, compasión, resignación Como se llama cuando tienes que aceptar Que te arrancaron de tu pecho el corazón Dicen que ese día fue el directo al cielo La recogieron en un jetar rojo Llevó vestido blanco, azul y negro La misma madre le pintó los ojos El último que la escuchó un sordo El último que la miró un ciego Y aunque para su madre aún sigue viva Lleva dos años desaparecida Hay un silencio indiferente Que vive entre la gente Y desapariciones Que rompe corazones Y corrigia la mente Se pierden en sus sueños Mujeres inocentes De un mundo que les siente Y nadie lo notó Y nadie nunca vio Se vuelven invisibles Y se desaparecen